Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les traigo una partida en dúo con Pigot Que ayer jugando en directo, estábamos jugando Arenas y la verdad que ganamos muchísimas partidas Así que si quieren ver todas esas partidas y demás en estos días diario, dejen un like a este video y déjenme saber que las quieren ver Y nada, si yo veo mucho apoyo, las voy a traer en estos días diario, ok? Así que nada, si me quieren bancar y les gusta esto de los videos diarios, pueden usar el código CODTV en la tienda de Fortnite que me ayudan muchísimo Y si me pasan fotos por Twitter, les voy a estar dando like y comentándoles, así que muchas gracias a toda la gente que usa el código Y si me siguen en mi Instagram, también se los agradezco que ahí subo clips, subo fotos y también aviso por historias de Instagram cuando estoy en directo en Facebook Que saben que todo esto que yo traigo a YouTube sale en directo en Facebook, así que tienen todos los links en la descripción Y nada, me ayudan mucho si me siguen ahí, así que nada, espero que les guste, dejen un like y nos vemos durante el video, gente Chau No, entró uno, agarró arma Uh, es lanza granada, ok, salvé No No, lo dejé con 10 de vida Ah, oh, 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 oh No No Voy a, voy a hacer tu No No, ahí te mató Fuck Ok, rusheo a ese de una No tengo mats, nada Y viene el segundo atrás Tienes shield ahora Dale, abrí la concha de tu puta madre No Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No, 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 no Sí Veki, veki Nice Abajo hay gente, acá Sí Arriba no hay nadie 70 minutos, Baja Fue tío Sigue en 2 a 0, ¿no? Sí, 2 a 0 Ok, no sé si voy a poder levantarte ahora, boludo No, no creo Cuidado Cuidado Ahora sí creo que puedo, eh Ya, ya Levanto sin cubrirme, sin nada, ¿no? De este lado Sí, pero sí, ya Ahí, ahí, ahí Si la hace, si la hace Tienen los minis ahora Ya ¿Cuál quiere? ¿La AK o la M4? Colquero, colquero Hay una casa que no está bloqueada, creo Esa Toma la mitad de mats Gracias ¿Vamos a matarlos de una o querés lutear? Ah, déjame lutear a ver a los que hay aquí Yo me voy a subir a la casa y voy a intentar matar desde lejos con el AK Ok Ay, amigo Ok, le pegué 41 Ok Están ahí Justo donde estaba yo, ¿viste? En el techo Ya Le pego 80 a otro 40 Uno blanco El de arriba, ese le pego 80 No, miren esas tramas Te tiré para abajo Qué carajo, miren Tranqui, tranqui Oh, amigo, mirá mis balas No, no Fuck Te tienes que ir Tienes que buscar una M4 si puedes, ahí en esa casa Tengo 60 segundos, ¿no? Ahí empuje Nice No, abajo abajo es Pero Vamos ahí Ya, abajo Ya, nice Ok Ok Uy, ahí abajo Sí, sí, sí Quiero que las granadas rompan y bajen No, ok Creo que puedo agarrar tu tarjeta, ¿eh? Puede ser Pero te vas No me revivís No, no, no No puedo revivir todavía No, los dos Uy, guau Qué buena Tuvís el M4 Pero También Ok, baby Guau, puta madre. What the fuck? Que buena. That's it. Ahí está. Vamos. A ver si te puedo levantar, creo. Igual creo que escuché tiros acá, ¿no? Um... Yeah. Okay, man. Lo hago, ya fue. Galicia. Te tira ahí algo. Ya, igual voy a venir acá porque te tiré todas las armas. Me quedé con escopeta nomás. Vienen, vienen, vienen. No tengo kills, así que... Ay, okay. Okay. Voy a bajar. Estoy escondido acá, ¿eh? ¿Vos podés venir conmigo? No, ahí me escondo aquí abajo en la casa. Me escondo en la casa y nos vamos. Nos vamos, vamos. Si nos ponemos, sí, creo. ¿Te van? No, no. Espérate. Están arriba. Me quiero esconder en la casa. Estoy con vos. Cuidado, puse pared ahí. Avisame si te van por ahí, ¿eh? Voy a reemplazar las ventanas estas. Vamos. No, ¿te querés ir? Ya, están peleando, parece. GP de 30 ese. A uno le pide 60. El de negro, ¿no? Ya, ya, ya. Le pide 30 ese también. A ver, man. A ver, a ver si puedo matar a alguien del lejo. A ver, a ver si puedo matar a alguien del lejo. ¿Esto está? No está, no está. Sigamos. Está ahí. Y hay uno abajo con sniper, man. Le pide 26 de vuelta. Nice. Vamos a pegar... Un mini. Le pide 30 de vuelta. Está ahí. Me quedan 14 balas, man. Toma, 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 toma. Vamos a pegar... Dime ¿Qué te dejo? Uy, allá están cambiando los otros Están très hard for ¿Me tiró el M4 verde esa? Vamos, vamos Sí, vámonos si querés A ver Vamos Esto de acá está looteado También de este lado Hay una escopeta de estas De las nuevas acá, ¿crees? Ya, sí Te dejé ahí Te la marqué Ya, gracias ¿Podemos empujarlos? Mira Los de aquí Dp20 allá ¿A eso le querés rushear? Si querés, vamos, ¿eh? Viene un acá volando ¿Querés ir acá? Cuidado, quedo que hay gente Atrás, atrás Dp20 el que está volando 20 de vuelta Cuidado con los atrás Sí, vámonos a esto Vámonos a esto Ya, ya tengo la faleta Cuidado, cuidado Sin altura Ok, van acá Es que rushear Gente de lejos A mí me quedan 29 balas M4 Y 13 escopetas Ok Ok, salgo por acá No sé dónde está el amigo Van acá, van acá Van acá, van acá, van acá Mío Me sacaron escudo ¿Vos estás bien? ¿Vos estás bien? Yo sí, yo sí ¿Mate a uno? Nice Muerto uno Buena Nice Nice, nice, nice Hay pump azul acá, ¿querés? Ah, ya, ya Ahí voy, ahí voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te tiré pump azul el tema ¿Qué, guau? Hasta hasta 72 horas Ah, sí, sí Me dijo Bruce ¿Es la verdad? Sí, es la verdad Lo clipeó en Twitch En su Twitch Nice Eh, veo gente acá Ahí vienen ¿Ya terminó? Eh, está ahí justo Man, me pegó una ni pasa en el aire No tengo Sí, sí No tengo curación, eh ¿En el aire? Ya Yo tengo minis, yo tengo minis ¿Voy contigo? Está ahí, está ahí Está ahí justo Sí, sí, sí Podés venir conmigo, man Y tirame curación A ver, a ver Caigo aquí Le tiré, le tiré Lo hice bailar, lo hice bailar Listo Listo Ya está a casa Hit de mierda Toma Buena, buena Como le hice bailar el lejos, man Qué buena Wow Uy, cero Oh, my God Está bien de mats, ¿no? Ya, ya, ya Ok, usamos otro launch pad Vamos a ir ¿Quién es Gaiese? ¿El jugador? ¿El arquero, no? ¿O qué? ¿Quién? ¿Qué hay ese? Ni idea ¿Qué hay ese? ¿Qué hay ese? Ok, veo gente acá peleando ¿Queréis ir todos por abajo y tiramos? ¿Let's go? Un soft light Lo voy a tirar todo Ese lo quema Ese lo quema Vamos, vamos, vamos Vamos a tirar todo Tirando Tirando, guachín Yo voy a romper al otro lado Dale Ni se la esperan Dale, dale, dale ¿Ya cayó? Ya caíó Ya caíó Ya caíó Ok ¿Dónde está? Está aquí en la de piedra Ay, amigo Me pegó de lejos uno Muerta, muerta, muerta Buena Tengo shock slash ¿Vienes? Ya, voy Hay cinco Cinco shock slash Voy a llevar Estoy acá Ok Hay uno abajo ¿Lo escuchas? Voy a agarrar las buggy estas Ahí vamos Vamos Está abajo Está aquí abajo Aquí, aquí, aquí ¿Vos tenés heavy? Ya Uy, je, cuidado Ya, le pegué Me he muerto El otro tocadísimo Listo Listo Bueno Cuidado la trampa de él Listo Necesito curación Eso sí ¿Tenés camper? Oh, sorry Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Toma, te lo dejo Amigo, ¿puedo agarrar las caras? Porfa Ahí está Aquí te dejo El shock slash Si quieres Voy a llevar este Los impulse Fuertes Sí, rompe ahí Para lootear abajo Porque Quedó una banda De cosas Ok, voy a tirar los Listo Acá tenemos Muchos mats 800 de madera 300 de metal Y 300 de piedra Man Ok, nos quedamos aquí No, más metal Hay más de 500 Man Ok, ok Si quieres construir Todo ello Vamos a matar De lejos Hay gente arriba Onde estábamos ¿Querés construir Para arriba Metal y No, no Hay que destruir Lo de abajo Lo que está Sosteniendo Hay uno arriba Oh my god Vamos para arriba Dale Le quité El bush Cuidado Cuidado Anda abajo Anda abajo Anda abajo Anda abajo Me están enseñando Todo Con RPG Muerto También el otro Listo Estamos muertos Acá Tranquilo Que yo no muero Aunque tiren todo Tengo 6 granadas De impulso Man Acá tenés Dos escudos De 50 De todo Man Ven, ven Uno se está curando Aquí Voy A ver Muerto, muerto Listo Nice Amigo ¿No querés llevar Escudos de 50? Arriba hay dos Y acá hay uno No, 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 no No, no, no Tengo tres Launchpad ¿Querés usar una ahora? Esperamos los segundos Si querés Usamos O ahora mismo Como vos quieras Y ahora mismo Vamos De una altura ya ¿Saco de la montaña Esta? Sí, sí, sí Dale, dale Nice ¿Tenés heavy? Ya ¿Dónde, dónde, dónde? Acá dispará Tres, dos, uno Ya Espérate, espérate Ya, dale, dale Ya, ya, ya Casi, casi ¿Vos lo habías visto a él? Sí, sí, sí Es que Su arma está Para afuera Ok Nos tiran todo No, no, no Conecté Listo Dentro de los bolonchos Dentro Lo voy a romper Se lo rompí afuera 35 de escudo Está rushando Uno ahí ¿Le podés spamear a ese? ¿Al de la madera? Eh, man Focusé a este Focusé a este Que está fuera de zona Este de acá Ahí viene 30 Se escondió atrás del árbol Lo rompo el árbol Rompí el árbol Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cuidado con los que vuelan Anda para atrás Anda para atrás Anda para atrás Sí, casi nos agarran high ahí, eh No Tranqui, tranqui Tengo high Uno menos 60 Tienes escudo grande, ¿no? No, no, no Tengo minis nomás Ok, ok Tengo que ir ¿Nos tiran todo a nosotros? Ya Están tirando todo, ¿no? Ya Ya Hay que fuzear a los que están fuera de zona Por los que tienen que rotar Man, acá hay gente con Campfire ¿Se lo rompí? Acá Deben estar tocado, eh Le rompí el handfire Estoy viendo Le pido 36 Launchpad, launchpad Ponle, ponle Ok, pongo el launchpad Le agarro acá el high, eh Tengo high, amigo Voy, voy, voy ¿Querés granada de impulso? Toma, tengo 5 Te tiré 2 Si querés Voy, voy, voy Gracias, gracias Bajamos un poco Ya, ya, ya Aquí hay uno Está subiendo Cuidado, cuidado Man, voy a usar granada de impulso para bajar, amigo Yo también, yo también, también Dp, ¿eh? Dp, ¿eh? ¿Dónde están los...? Uh, están con... Ahí está, ahí está, ahí está, con uno ¿Cómo, cómo, cómo? Muerto, muerto ¿Vas bien? Está acá el otro Voy, voy, voy ¿Cuántos kills? ¿11? 9 yo 8, 8 ¿Qué no?